Esto es Chicas Cosmo. La estrella de las redes sociales, Logan Paul, recibió recientemente una gran reacción negativa por parte del público después de realizar un video en YouTube el cual mostraba un cadáver en el bosque suicida de Japón. En cuestión de minutos, las celebridades, los fanáticos y las personas que nunca habían escuchado su nombre estaban tratando de acabar con la estrella por su insensibilidad. Ahora, después de un largo descanso, regresa a la plataforma y aquí te tenemos los detalles. ¡Logan Paul vuelve a YouTube! Logan Paul ha regresado a la plataforma y con un tono bastante diferente a los blogs diarios a los que nos tenía acostumbrados y con los cuales se hizo famoso. En el último video de Logan titulado Suicide, Be Here Tomorrow, la estrella de YouTube se compromete a donar un millón de dólares a varias organizaciones de prevención del suicidio y los primeros 250 mil dólares se destinarán inmediatamente para la línea directa nacional de prevención del suicidio. En el video podemos ver a Logan sentado con el sobreviviente de un suicidio llamado Kevin Hines para aprender con él acerca del suicidio y de difundir la conciencia acerca de este tema. Logan continuó admitiendo sus errores y hablando acerca de su desconocimiento previo del tema. Sé que aunque no soy capaz de resolver el problema del suicidio, quiero ser parte de la solución. Y al parecer Logan habla bastante en serio. Ahora su apariencia también ha cambiado. Para su regreso a YouTube, dejó su pelo largo y despeinado, cambiándolo por un estilo mucho más corto. Es hora de comenzar un nuevo capítulo en mi vida, mientras continúo educando tanto a mí mismo como a los demás sobre suicidio. Me siento honrado y agradecido de decir que esto es solo el comienzo. Parece que el mundo está a punto de conocer a un nuevo Logan Paul. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te parece correcto darle una segunda oportunidad a este chico? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Karina Ovalles, Fanny Sweet, Elvis Pineda, Darlene Burbano, Nayeli Camacho, Yamir Chávez, Arelic 17, Wifrak Wifrak, Mari Rodríguez, Michelle Apellido y en especial a Jennifer García. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Camila Cabello se une a un poderoso club de excelentes cantantes. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.